qué tal en las pitayas nos encontramos en el tronque a carbó aquí en la carretera que va a santana nogales y aquí estamos en el tronque con las pitayas con angelito angelito cómo estás eso es todo angelito oye angelito platícanos este que aquí lo de las pitayas a ver así qué tal mucho gusto esperar de garcía tus órdenes así es oye dónde dónde traen las pitayas y se ponen todos los días aquí en el entronque este ya tienen tiempo poniéndose acá verdad años años que yo miraba que se ven se iban más al centro sí 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 qué tal para que vean la ricura de los de estos frutos del desierto no 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 si el pitayero las pitayas acá en carbó ándale se parecen los se parecen a las salas a las miren las estas son así para y ahí está el pico arriba para para quitarla del cactus no hay del saguaro no ya bajarla sí y este y bueno cuando empieza la temporada de los de las pues empezó tarde pero el año pasado andábamos como en primero de junio junio y otros años antes andábamos en mayo pero ahora sí se atrasó más y termina hasta en agosto porque no les ha llovido para empezar no les ha llovido no ha llovido no ha llovido pero bueno este pues bueno pues pero ya lloviéndoles y se le viene se viene a reventar la otra etapa de pitaya esta es la que apenas estaba con la flor pero ya de ahí que llueva viene otra etapa más y es en qué tiempo más o menos como a medias nomás en cuanto le llueve ya comienza a soltar todo lo que tiene la mata que le queda ahorita si no suelta de un pano en la mata entonces viene terminando como septiembre por allá más o menos no en agosto en agosto termina todo a mediano de agosto más o menos si que tal eh y aquí como venden la pitaya por pieza docena por docena y cada quien por ejemplo el turno de él es ese que le toca a usted ajá y ya hay otro ya hay otro de por ejemplo le podemos hacer el litro ahí le podemos hacer una cubeta de pura de pura de pura pulpa está bien no pues está bien este y si llegan muchos clientes si llegan clientes a comprar si 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 pues este ahorita vamos a vamos a comprar vamos a comprar unas pitayas que están muy muy buenas para que las probemos es un fruto rico del desierto así como las una de los no panes pues estas son las las pitayas de los de los de los de los aguaros no de los castos de los cardones entonces este entonces vamos a gustar una una pitayita voy a llevar unas 12 unas 12 pitayas si a ver tranquiles abiertas cerradas verdecitas o rojas eh pues que estén buenas bueno rojas cerraditas las más cerraditas a ver así son bien ricas entonces ya las parten pues con un cuchillo no y danos unas 12 abiertas para índolas comiendo ahorita en el ya están sin espinas no si ya es como el pescado tiene que estar teniendo un poquito ahí de de cuidadito hay que tener cuidado si no te ya son espinas para adentro todas estas abiertas ya son las que soltaron ahora si que me compro exacto muy bien muy bien entonces inviten a que llegue aquí la gente aquí lo invitamos para cuando gusten llegar cuando gusten estar se pueden sentar a comer aqui tambien ah muy bien aquí se pueden comer las que ustedes muy buenas pitayas a ver vamos a agregar una mas eh porque quiero pero vamos a probarla a ver vamos a ver si pues que vean que como se como y es que la pitayas que tal vean que andas haciendo una salsita con tortillas de harina con pan la mermelada de pitaya y guisada con un bistec muy rica por ejemplo lleva la mermelada y arriba y también de garrafa agua también están haciendo agua también para que vengan a probar las detalles acá en garbo sonora aquí en el troque de carbo para que llegan y frenen con tiempo para que puedan llegar y este y se llevan las petallas a su casa a poderla disfrutar y más heladitas no hay en el reprimo bendito dios aquí andamos verdad pues muy bien pues a disfrutar de estas delicias del desierto aquí estamos muchas gracias a usted muchas gracias que Dios los bendiga Dios los bendiga saludos gracias 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 por seguirme disfruta de mis vídeos más recientes aquí suscríbete a mi canal de youtube y activa la campanita para que no te pierdas de nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!